Algunas personas consultadas, para que ustedes vean más o menos cuál es la dinámica de todo esto, la gente sabía ayer que el presidente iba a hablar, pero casi en la totalidad de lo que fueron consultados ahí, ustedes vieron que no pudieron ver el discurso, no saben lo que dijo el presidente de la república, no lo saben, pese a que este es un país muy comunicado, en lo que tiene que ver tanto con redes sociales como con medios tradicionales como este. O sea, los gobiernos tienen que preocuparse para hacer gran esfuerzo para que la población pueda asimilar, entender lo que ellos van a decirle y que le van a pronunciar. El énfasis principal que la gente está haciendo en la calle es en el tema de la canasta básica, la canasta básica, todo ese tipo de cosas y de burundanga y de pendejadas, que habló ayer el presidente, la gente ni caso le hace eso, la gente no le hace caso a eso, la gente quiere saber cómo están sus bolsillos y cómo está la canasta básica, qué es lo que diariamente la gente está poniéndole atención, salud, canasta básica y su dinero, cómo están los salarios, deprimidos en República Dominicana. Luego de estos dos años de pandemia, ha venido una inflación incontrolable por parte de las autoridades. El Banco Central ha dicho que ha controlado al máximo el tema de la inflación que se produce mensualmente y que se mide, pero el tema de la inflación no ha llevado a que la gente sienta que los productos de la canasta básica han bajado de precio. Al contrario, casi la mayoría de los productos de la canasta básica han subido, se han disparado por encima de la capacidad de consumo de los dominicanos. Fíjense que el segmento mayor que no escuchó el discurso en el país ayer es la mujer, la mujer y la juventud. ¿Por qué la mujer? Bueno, las mujeres tienen múltiples cosas de hacer en la casa, como días de ayer. Una quedaron descansando, otra decidieron organizar su casa porque a veces tienen poco tiempo para poder hacerlo durante todo el tren de trabajo, entre otras cosas, darle cariño a sus hijos, organizar la ropa del uniforme que le toca y que le corresponde en el día de hoy utilizar. Pero, ¿les preocupa el tema de los precios, señores? Y ayer dijo el presidente de la República, y yo no sé quién le puso al presidente eso en su pieza oratoria, de que la gente comía mejor, oiga bien, come mejor ahora que en el año 2011. O sea, que la gente con el salario que tenía en el año 2011, compraba más arroz, más pollo, compraba más carne y compraba de todo mucho más. Craso error, falso de toda falsedad. La gente está ahora, oígame bien, no puede ser comparable un salario del año 2011 y los productos que se compraban con un salario del año 2023. Por un tema económico, que el presidente es economista y sabe cuál era el tema económico del año 2011, diferente ahora. ¿Cuál era el tema, cuál es el tema de la economía en este momento con nosotros? Totalmente diferente. ¿Se compraba lo mismo en el 2011 que ahora? No. Usted no puede hacer esa comparación. Y pregúntele a la gente en la calle. Ya las amas de casa están diciendo que el presidente no tocó un tema neurálgico, que es el tema de la canasta. Y el presidente no entró de lleno en eso en el día de ayer. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Para poder tener un poco de holgura al momento que va al supermercado, al colmado y a otros centros de expendios de comida. A la gente en este país se la está llevando el diablo con el tema de los precios. Yo compré 50 libras, arroz, campo. La 50 libras está a 1,650 pesos. Nos dijo el dependiente. Me dijo, cómprenlo ahora porque la semana que viene se le va a aumentar 150 pesos más. Aparte de eso, la azúcar refino subió 5 pesos. La blanca 5 pesos. ¿Y qué dice hoy el periódico Diario Libre? Que publica sobre los productos agrícolas que subieron un 20% durante el año pasado. Ese año que el presidente de la república está analizando y que ayer pronunció un discurso de dos horas, 36 minutos para explayarse al país sobre la gran cantidad de obras que él está haciendo. Y la gente no está en obras, señores. La gente está en comida. Primero, en comida barata que no ha podido resolver el presidente en este periodo de gobierno que tiene y que está aspirando a cuatro años más. Por ejemplo, antes de irnos a los periódicos, las 6 y 34 ya. La mayoría de los precios de los productos del agro de mayor consumo a nivel nacional, oigan bien, registraron un alza de 20%. 20% los productos agrícolas. La libra de yuca, encerada, subió a 81%. Un 81% subió. La yautía, un 67.2%. La piña, 41%. Por cierto, está muy agria la piña. Está muy agria. El plátano verde, 40.7%. La libra de papa, consumo masivo para todo el país. Caramba, hasta los niños hay que darle papa con su puré. 38.8%. Fueron de los mayores aumentos que la gente pudo registrar todavía en este año de enero a finalizar febrero de este año 2023. y todavía el presidente me sigue diciendo a mí que la gente podía comprar más pollo, más carne, más arroz ahora que en el año 2011. Pero por Dios, y en cabeza de donde cabe, señores. Este programa tiene que decirlo de manera responsable. No es correcta la posición del presidente de la República. Y sobre todo, se le olvidaron otros temas que no profundizó y que la población quiere saber y estamos en elecciones. Estamos en un proceso preelectoral, presidente, que usted, por hacerse de la vista gorda de lo que la gente quiere saber, se lo va a cobrar en las urnas. He venido diciéndoselo desde hace ya un tiempo. Los gobiernos no pueden estar ausentes del pensamiento popular y de lo que el corazón del pueblo siente en un momento determinado. Desempleo, inseguridad, canasta básica alta y servicios por las nubes.